Hola amigos, muy buenas noches. Me llegó una visita aquí a la bodega y vamos a ir a sacarla con mi vecino. Bueno, no le voy a dar por tirar hasta aquí porque ahí sí... Ahí sí se me sale el macho que llevo adentro. Ah, le cierra la que... Ah, no, está trancado con la huella. Sí, antes toca abrirle. ¿Para acá? Para atrás. Eso, ahí, ahí, ahí. Bueno, a buscar ratones a otro lado. Sí. Acá lo tiene. Ay, no, no. Está más amarrado. ¡Ay, cayó! ¡Ay, cayó! Mira, chico, mira, hombre. Vea, pero le quiere salvar la vida y no quiere. Oiga, no era que está enrasado con... Vea, como muerde. Él tiene una sierra. Detrás de que él... Es un bien pa' él. Vea, mire, mire cómo agarró el coño. Yo creo que uno así fue el que estaba comiendo el gato la vez pasada. Vale, 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 para allá. Bueno, eche para allá. ay, pero por qué no era que están rasados, Manu, porque como muerde no, ellos van a salir ¿sabes que lo podemos echar para el cultivo del lado de allí? si porque mañana voy a coger fruta claro si me encuentro este, si, ya, y más como tira a morder ahí si tíralo con fuerza ya cayó no, ellos lo que hacen es ellos son unas cileras bravas hola amigos, ya despachamos la visita al infinito y más allá